¿Cómo están queridos seguidores? Hoy la verdad toca un video distinto al que están acostumbrados a ver gente Ya que hoy para este video estaré jugando unas batallas de cajas en K-Drop Contra el Setting y el Beat J Estaremos jugando unas batallas entre nosotros como enemigos Pero obviamente como ustedes ya saben, el que siempre gana las batallas Soy yo En el video verán como nos enojamos y nos insultamos mutuamente por la canetura que hay Ya que tenemos ese tipo de amistad, ¿no? Nos tiramos insultos ahí, pero son nada fuera de lo común Y aprovechando que hay cajas nuevas y exclusivas y un nuevo evento donde podemos sacar mucho profit Un video con ellos no podía faltar Y como siempre chicos, déjenme darles algunas recomendaciones Por si algún día se les cruza por la cabeza entrar a esta página Y abrir cajas como lo hago yo De entrada tenemos nuevo evento en la página de K-Drop Hoy vamos a estar jugando y abriendo las nuevas cajitas y haciendo batallas con las nuevas cajas del evento Voy a vender mi árabez que cabe a vender para poder abrir cajitas Así que vamos a darle a vender Y el día de hoy vamos a tener 4.250 dólares de saldo para gastar en cajas Y si quieren abrir cajitas, gente no se olviden de utilizar el código Shigo que está acá arriba a la derecha Ponen el código Shigo, le dan a aplicar y le regalan 10% de bonos en cualquier depósito que realicen Y medio dólar de regalos y la primera vez que lo utilizan Si quieren descargar saldo, como lo tengo yo acá en mi cartera ahora Tiene que ser saldo obviamente, que no necesiten o que no utilicen Tiene que ser mayor de 18 años Tienen acá a la parte derecha arriba de la cartera Y les va a aparecer todos los métodos de pago disponibles que posee la página O sea, pago fácil, visa, criptomonedas, que es eso Para mí es uno de los mejores Y el método de pago mediante skins Que está acá abajo mío O si no, método de criptomonedas Para que no se manejen con los impuestos Hoy vamos a estar abriendo las cajas nuevas del evento Dura 24 días y voy a estar con los chicos abriendo cajas Abrite un par de cajas, Shigo Y abrite el orto Bueno, ahí me abro un par de cajas, boludo Bueno, ahí me mandaron a abrir cajas yo solo Hasta que ellos terminen de jugar sus batallitas Vamos a por las cajitas caras Vamos a la caja gratis de 26 dólares 26, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, 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 pasado el cuchillo Bueno, me tocó el AK47 con mil puntos de voto Thank you 1.007 dólares, vale A ver Opa, esta vale, esta vale un huevo Dame la Factory New Amigo, mi SSG, Factory New 15, 76 dólares Y no te lo tiro Ahí está Ahí voy Ahí me debuteo ¿Qué onda? Ya me debuteé He abusido porque este es una bombanda de trolazo Me tocó 25.000 puntos de vento en la caja, boludo Ahí acabaste la concha Eh, ahí voy, ahí voy Amigo, tango la caja Y a partir de acá empezamos a crear las cajas de evento Que están demasiado buenísimas Donde dan muchísimo profit, la verdad No tengo que decir Pero justamente en la primera batalla Vean lo que pasa A ver, esta A ver, esta La primera son las más baratas Esta vale 12 dólares Sí, a partir de la reti son las que importan Guau Ey, igual esta está buena para hacer batalla Porque no toca cosas tan baratas Esta vale 22, esta vale 22 No, mirá la que le toca Ey, a partir de la tower se pica Uy, claro Uy, la mía, el huevo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Aaaaaah Aaaaaah Uy, qué pasó Amigo, me tocó una Pará, se me apagó las luces Gané, gané, gané Gané, gané Amigo, se me apagó las batallas No sé qué caro me pasó Y nuevamente otra vez Se fueron a jugar batallas Ellos me dejaron solo Me tuve que ir a abrir algunas cajas Pero esta vez me fui a abrir las cajas más caras del evento Ahora vamos a ir a la otra caja Que viene siendo la King of Defense Uy, no, acabo de tocar cosas Yo estoy seguro que va a tocar un cuchillo Con que me den puntito de evento me conformo Dame, dame puntito, dame puntito de evento Dagas, ojo 11.000 puntos de evento, dagas Bueno, 130 dólares Vamos a ir a la caja Quiz Pounds Voy a ser una de las primeras en abrirla A la una, a las dos, y a las Me conformo con puntos Puntito de evento ¡Papá! ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? ¡Eh! Bien 380, bastante bien Bueno, me la dio un fristeste Bien, la caja con 2.350 Y después de que abrí las cajas caras En una de esas volvemos a jugar batallas entre nosotros Y en esta la verdad que sí La verdad que perdí No, 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 6.000 clásicos Vengo pariendo mucho, yo llevo ahora que empiezo a ganar, ¿no? Mirá la J J, boludo Parece que le chupas, fija No, vamos a acabar de eso La mía, por favor, falta un niño Bien Cagaste, J Si la ponías en modo underdog, ¿qué ibas a ganar? ¡La mía! Dale, la mía, la mía, la mía ¡Fue, 77 dólares, dale! La mía, la última, a ver ¡Ah! ¡La última! ¡Faca para mí, faca para mí, faca para mí, faca para mí ¡No, no, 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 no! ¡Pero yo no me iba a rendirla! Aunque sí me empezaron a ganar otras batallas Yo no me rendía, yo no me rendía Yo le jugaba, le jugaba hasta que me salió esto ¡Dale, dale! ¡Vamos, peletudo! ¡Opa! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Acaza, pelado, hijo de puta! ¡Ah, qué rica, boludo! ¡Jiste, qué chido! ¡El burdo de mierda este, boludo! ¡Otra, otra más, otra más! ¡Entra, entra, entra! ¡Voy a meter el peor voto de la foto, mirá! ¡Que vio a los pelotos, igual, mirá! ¡Ya, yo te toco una faca en el chazo y te toco otra cosa! ¡Una Vulkan te toco! ¡Oh! ¡Vulkan, vulkan! No 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 Acasa 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 Ay boludo bonito Chau Y bueno chicos de esa manera fue como le saque toda la guita A mis amigos y ahora para darle algunos Mini tips para jugar dentro del evento Que hay disponible dentro de la pagina Vean el siguiente fragmento si es que Quieren aprovechar y sacar mucho profit Con el evento actual. Bueno gente no se olviden De que si tienen puntos de eventos Yo tengo 157 mil. Pueden entrar A esta sección donde dice Chess Empire Entran a esta sección donde pueden gastar Los puntos de eventos obteniendo Recompensas. ¿Cómo conseguir puntos de eventos? Tienen que abrir cualquier caja o completar Millones de recargas. Cargando saldo Les regalan puntos de eventos o si no Abriendo cajas del evento. Vamos a ir al Pase de eventos que viene siendo casi Lo mismo que los anteriores eventos Le pueden comprar el pase premium Los 5 dólares y pueden recamar Todas estas recompensas que están Viendo en pantalla. Por ejemplo ya sea Oro, dinero, por ejemplo puedo reclamar Esto porque soy nivel 20. Vamos a reclamar Esta porque soy nivel 100 La voy a reclamar Me dio una MAC de 13 dólares Bien. Y así puedo ir reclamando cajitas Por ejemplo también reclamo esta Y me da una recortada de 3 dólares Me voy a comprar el pase premium para poder reclamar Y acá voy a reclamar otra vez otra Caja Tower que está muy buena Por lo que veo el pase premium te da más chance De sacar cositas. Reclamo esta Una USP de 13 bien La del caballito. 17 dólares Y ahora la caja Tower Bien. Una MAC de 26. Bien. Bastante chica Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección Del evento que viene siendo el tablero de ajedrez Que es nuevo. Son tarjetitas Me dropeo una tech de 0.6 Pago 1.300 puntos de evento Vamos a ver que esta dropea Y así sucesivamente vamos desbloqueando Hasta llegar al último nivel Si ustedes quieren pueden desbloquear todas estas tarjetitas Después está la sección de pieza a pieza Esto básicamente es tratar de adivinar La misma carta en una sola tirada Por ejemplo este ánimo es muy bajo Que calculo que va a haber muchas de estas figuras acá Después el nivel bajo, medio y alto El alto solamente hay dos figuras Acá hay un nivel muy bajo Entonces si adivino Acá. Bien. Acá la adiviné. Me gané Una de 0.72 Ahora gambito de skins. Lo típico de siempre No. Ponen la cantidad de puntos de evento Que ustedes quieran. Yo por ejemplo tengo 154.000 puntos de evento Vamos a hacer un test de 1.000 puntitos Solamente. Vamos a reclamar Y nos van a dar. ¡Epa! Una fama de 1 dólar Bien. Y ahora después está La última sección donde van a estar Compitiendo por quien tiene más puntos de evento Por ejemplo el que más tiene estaría ganando Un butterfly lore El segundo premio sería una bayoneta Tiger 2 de Facto Linio. Tercero Ya viene siendo este cuchillito de 615 dólares Bueno chicos eso fue todo por hoy No te olvides que si te gustó el contenido Que acabas de ver puedes dejar tu like Y suscribirte a mi canal Haciendo eso me ayudas un montón a seguir creando Contenido y obviamente si puedes Puedes compartir mis videos con tus amigos No te olvides de seguirme en mi canal de Tui Ya que por ahí es donde saco todo el material Que ustedes ven en mi canal de Youtube Así que si quieren ver algunos spoilers Puedes seguirme acá en mi canal de Tui Y que nada ya saben gente eso es todo Yo soy Shigo Nos vemos hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.